¿No? ¿No está tan fuerte? ¡Hijo de puta! La bandeja paisa es un plato que, a pesar de tener ingredientes de la dieta antioqueña, tiene varias historias que ubican su origen, incluso en Bogotá. Su creación es más bien reciente, tanto así que ni siquiera el famoso escritor del costumbrismo colombiano, Tomás Carrasquilla, la menciona en alguna de sus obras, ni tampoco aparece en los primeros recetarios de principios del siglo XX. Entonces, ¿cómo es que este plato es no solo el ícono de la gastronomía antioqueña, sino que además muchos consideran el plato emblemático de la cocina colombiana? En el viaje a Antioquia, en el viaje a Medellín, surgió la pregunta con los muchachos de, bueno, ¿qué piensan ustedes cuando piensan gastronómicamente en Antioquia? ¡Bandeja paisa! ¿Qué? ¡Bandeja paisa! Pero yo quiero ir más allá, yo quiero ir como a las bases, al fundamento de la comida antioqueña. ¿Cuál es? Pues Diego, realmente el plato antioqueño sí son los fríjoles, ¿cierto? Los fríjoles, pero no como bandeja. La bandeja paisa es un plato que aparece hace escasamente 60 años. Cuando vamos a ver los platos antioqueños, el plato antioqueño era fríjol, que era una sopa. Una sopa, Diego, no eran unos fríjoles como hoy en día en los restaurantes nos los venden, que son puros fríjoles en tinta roja. No, era una sopa donde habían diferentes legumbres o verduras del huerto para hacerla rendir. Carne y chicharrón, ¿dónde? Nunca. No, chicharrón, ¿dónde? No había plata para un marrano. Entonces aparece la bandeja paisa muy recientemente en la historia de la cocina. Es un plato que tiene mucha cantidad de viandas y de carnes para que sea típico, ¿cierto? Uno se... Tiene uno que hibernar para digerirla, más o menos. Eso dijo Burday, yo me la comí, tuve que irme a dormir. A mí definitivamente me encanta manejar. Estos recorridos por Colombia son absolutamente alucinantes porque uno va cambiando a medida que la geografía cambia, que es absolutamente diversa. De este alto el trigo ahora al Valle del Magdalena. Entonces la vegetación cambia, los olores cambian, el calor cambia. Estoy absolutamente asfixiado. Pero es una delicia, manejar es increíble. Ojalá las carreteras estuvieran en mejor estado. Es lamentable que nuestro país todavía no tenga una infraestructura acorde a esa calidad de país que somos. Lo más maravilloso que tiene este país es la gente, que es eso, es pura amabilidad y pura buena nota. Acabamos de pasar por el río Magdalena, un puente y una vista absolutamente hermosa porque el río está lleno de agua, el sol está cayendo, entonces el reflejo en el agua fue absolutamente divino. Tocaba parar, ¿cierto? Sí, teníamos que parar a mirar esas imágenes. Es que de las cosas más bonitas de esa carretera a Bogotá-Medellín es que hay unos árboles que se inclinan y cubren la carretera, se forman como unos túneles con este follaje verde maravilloso. Bueno, aquí tenemos 4 y 57. Por lo pronto parar a ver si comemos alguito porque ustedes con su paradera elevar el dron y a los planitos, que no, que la luz, que no sé qué. O sea, me estoy desfalleciendo de hambre. Esto es un programa gastronómico, o sea, no un programa de inanición. Estamos graves. Después de una larga jornada, ahora hay un trancón monumental en la entrada, ni siquiera en la entrada a Medellín. Estamos a 60 kilómetros de Medellín. ¡Divino! Bueno, arrancamos este primer día en Medellín. Me hicieron una recomendación que hiciera el Grafitur de la Comuna 13 y me pareció fantástico. Entonces, para allá vamos. La Comuna 13 ha sido un lugar de muchas adversidades, problemas, cosas que no han sucedido aquí. Lo que es la comunidad hoy en día es una comunidad que ha resistido a todas estas cosas que sucedieron dentro de la Comuna 13. Por eso se llama Comunidad en Resistencia. ¿Cuándo comenzaron a pintar y a manifestar todo eso que les ha pasado durante tanto tiempo? En este sector más que todo eso alrededor del año 2007, 2008, pero en la Comuna 13 ya hace mucho tiempo más atrás, habían empezado a hacer grafitis. Ha ayudado a que las personas tanto del territorio como de otros lados de la ciudad y otras partes del mundo miren la Comuna 13 con una vista, una perspectiva diferente. ¿Uno podría inventarse una bandeja paisa vegetariana? Sí. Claro, ¿por qué no? ¿Cómo te suena una bandeja paisa vegetariana? El viaje. Hombre, yo no me niego a las posibilidades de la creación y de la invención en cocina, ¿cierto? Yo lo que critico en mis escritos cuando hablo del tema es de la gente que no sabe hacer algo y ya lo quieren cambiar. Son tres ingredientes que no, si no tiene esos tres, esa es la cédula. Arepa, frígola y chicharrón. Ya ahí tiene usted la cédula. O sea, reemplazar el chicharrón, el chorizo. Aunque me encanta la bandeja paisa. ¿Qué significa esta escalera para la comunidad? Esto para la comunidad es demasiado, o sea, pasamos de tener 350 escalones de concreto a tener 6 tramos de escaleras eléctricas. O sea, el cambio es diferente. Realmente ha sido maravilloso, Yar, este recorrido que me has hecho. Yo quiero agradecerte mucho y además felicitarte a ti y a la comunidad aquí por todo esto que están logrando. Muchísimas gracias de corazón. Todo esto es posible gracias a todas las personas que vienen y nos visitan a este hermoso territorio llamado Comuna 13. Hay un personaje aquí arriba en Río Negro, a donde vamos en este momento, muy interesante, es Clara Robledo, la fundadora de Sabia. Ella es antropóloga, cultiva productos orgánicos, entre ellos un fríjol, que es un fríjol nativo, pero que se ha dejado de cultivar. Hay muchas variedades de fríjoles, el petaco es una de ellas y es un fríjol que como es anual, los campesinos han perdido un poquito la tradición de cultivarlo. Yo quiero conocer ese fríjol y quiero hacerme una especie de bandeja paisa con ese fríjol en particular. Y además darle como un giro a esa bandeja paisa y hacernos una vegetariana, a ver qué. Esto suena sabroso. Está casada con un personaje, Mauricio Gómez es artista y pinta en concordancia con lo que hace ella, porque pinta naturaleza. Sus cuadros tienen que ver con rastrojos. Así se llamó la exposición, aquí yo hice. Y después dije, no vuelvo a hablar de rastrojos. Una pintura súper interesante. Esto es la vereda El Tablacito, sector El Bosque. A lo que me dedico 100% desde hace 10 años es a estudiar las plantas y divulgar su sabiduría a través de su belleza, en un proyecto de educación ambiental y divulgación botánica. ¿Quién de los dos cocina más aquí? Pues la verdad es que sí. Yo soy el que cocino, lavo platos y todo eso. ¿Todo? ¿En serio? Me está sacando en cara. Pero Clara es la fundadora de Sabia, ella está hablando de Sabia. Pero ella es la ejecutiva, la alta ejecutiva. Ah, sí, sí. ¿Y la Sabia quién es? Pues una asociación, una fundación, una empresa. La Sabia es como una pequeña agencia de publicidad de las plantas y del cuidado. Maravilloso. Y el cultivo y volver al hacer, como rescatar y cultivar esas semillas que se han perdido, que se les ha perdido un poquito como la afición. ¿Y esto por qué no se comercializa? Hay un control en el asunto de la venta de semillas. Entonces, muchas semillas criollas no están, digamos que no han podido pagar esos peajes. Esto es orgánico, o sea, yo ahí tengo unos preparados, unos violes, unos biofertilizantes que hemos hecho. Y es decir, o sea, aquí no lleva ningún químico. Pero ellos quieren, es rápido, rápido, es más. O sea, pues por ejemplo, allá había un cultivo al frente y entonces le echan matamalesas para que, para coger la vea de una. Y entonces uno está comiendo puras matamalesas. Yo, pues no soy excesivo de esas cosas así. O sea, yo como carne, como, pues en fin, o sea, tomo alguna gaseosa, pues, de cuando. Los cultivos deben reproducir lo que sucede en el monte. Para que haya un suelo realmente vivo, tiene que haber variedad. Entonces, si nosotros condicionamos a alguien que un monocultivo finalmente le produce con el uso de fertilizantes, pues se va a enfocar en eso y se va a quedar ahí en lugar de tener esa variedad. El cultivo tradicional en Antioquia, en las culturas indígenas, es una mezcla. Una chagra es una mezcla de plantas, no es una sola extensión gigante, es un solo producto. Y la pintura de Mauricio es, o él se encarga a través de su pintura, de hablar de esto mismo que está diciendo Clara. Yo soy el que le da la redondela a los árboles, el que abona, el que hace los preparados, todo, todo eso. Y de tanto ver eso, pues, como también veía en la pintura, digamos, lo que esas dos cosas se están cruzando, no sé qué vaya a resultar, pero me gusta, me gusta lo que está pasando, porque realmente es como, ¿por qué se habla tanto? Esto también es arte, pienso yo, es un arte, pues, esto del cultivo. Me está dando hambre. Yo quiero invitarlos, especialmente a Mauricio, para que cocinemos una bandeja paisa distinta, una bandeja paisa vegetariana, que se acerque un poco más a esto orgánico, a esto de la tierra, ¿se le mide o no? Sí, claro, a las que sean. La cocina colombiana, toda es cocina de precariedad, cocina de escasez, y se basa en la huerta. Los productos con los que vamos a hacer esta bandeja paisa vegetariana. Bueno, maravilloso, vamos a cocinar entonces. Yo lo voy a investir a usted con el delantal oficial de Destapando Hoyas. No, con gusto. Usted me dice, yo soy material disponible, mano de obra disponible. Entonces, los fríjoles de taco están desde ayer remojando. Vamos a sacar el agüita, lavarlos. Están el color de esos fríjoles, son de verdad una belleza. Vamos a poner los fríjoles en su olla. Todos estos productos son orgánicos, la gran mayoría cultivados aquí en la huerta que vivimos hace un rato. Nada más colombiano y más típico que este hogado de tomate, cebolla. Esta cebolla verde en rama es la que mejor sabor tiene, ¿no? Vamos a usar este esparcible premier. Esto es absolutamente vegetal, maravilloso, completamente bajo en colesterol. Es realmente increíble. 1646. ¡Wow! Esto es de piel. Plinio Cayo, sí. Brujería le vamos a meter a esto. Esto es absolutamente inesperado. Para los hombres, o sea, para tener más vigor, el sudor de un caballo... Mucho más típico antioqueño de las uñas, ¿no? Ajá, dame el caldito, la tinta. Sí. Le dicen, vamos a echar agua a esto. Un poquitico más ahí de ellos. Ok. La racacha, pues esto le da el espesor y se está desapareciendo. Es otra que están diciendo que tiende a desaparecer. Y le vamos a echar unas criollas. ¿Vamos con el arroz o qué? Sí. Ponemos un chorrito de aceite de oliva. Yo tengo acá dos guineos. Vamos a ver cómo queda. ¿Y ese va directo al aceite? Sí. Voy a poner el aceite, entonces, a calentar. Sí. Uno de los elementos fundamentales de la bandeja paisa es el chorizo. Sí. ¿Cómo lo vamos a reemplazar? Hice una mezcla de cebolla, puerro, sal. Esa base de lentejas, este chorizo. Son lentejas. ¿Fritamos esto, entonces, o qué? Sí, claro. Bueno, o sea que sí se puede hacer una bandeja paisa vegetariana. Vamos a licuar un poco de ella, ¿cierto? Un poco de la zanahoria. Sí. Con el caldo. Sí. Y vamos a llevar esto otra vez al fuego. Entonces, ahora, para rematar esa bandeja, ¿un huevo frito o qué? ¿Va a quedar esa yema así? Sí, mira, va a quedar. ¿Hicimos de esta forma que hacen el caldo montañero o qué? ¿Que es así? Pues yo quiero brindar por ustedes, por el fríjol petaco y por esta bandeja paisa vegetariana que se fajó este hombre hoy. Y yo necesito probar esto. Vamos. Lo logramos, logramos esta cocinada con todos los colores. Algo que es nuevo, pues, pero es que las tradiciones también se elaboran. Creo que es todo un aprendizaje esto, este paso por aquí, de ir en contra de esa velocidad que nos impone una época, empiece a vivir más despacio. El cultivo y la interacción y la convivencia con las plantas, sí o sí, te van a llevar de la mano a ello, a entender que esa cosecha, seis meses, un año para cosechar estos fríjoles, por ejemplo. Otro brindis más, de verdad, esto ha sido un privilegio. Yo no me canso de repetirles lo agradecido que estoy. Yo no me canso de repetirles lo agradecido.